Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shishly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Escorpión, Sol, Luna, Ascendente o Venus para el mes de noviembre. Feliz cumpleaños a las personas que cumplen, ok, en este mes y pues de corazón que todo vaya bien con ustedes. Vamos a estar pues empezando, mis espíritus, que no soy yo sino ustedes, por favor, denme el futuro para Escorpión, Sol, Luna, Ascendente o Venus para el mes de noviembre. Bueno, Escorpión, lo primero que yo veo es que todas estas situaciones por las que tú estás pasando van a estar siendo para tu felicidad, no para otra cosa. De repente pues veo emociones desbordadas, veo como algún tipo de discusión entre las familias, si tienes hijos esto va a estar el rojo vivo, porque de repente te pueden estar como si fuera acusando de que tú eres la culpable o el culpable de sus males. Aparte pues de todo esto te van a estar pues identificando a ti como una persona que pues no tienes amor o sentimientos hacia ellos o pudieras estar siendo tóxica o tóxico, ok. Entonces esto realmente no lo estoy diciendo yo, lo que está saliendo aquí para que pues no se anden tomando las lecturas personales, ok. Recuerden que esto es general. Entonces realmente debes de estar pues entendiendo, bueno ya empezó pues mi vecino que no puede estar pues haciendo, no puede estar pues sin hacer nada, así que pues siento muchísimo que tengan pues su video con esto, pero yo no puedo estar haciendo ya más nada porque la verdad no tengo tiempo a veces ni para comer, ni para beberme un vaso de agua a veces tengo tiempo. Por eso los videos están saliendo tan tarde. Bueno Scorpion, entonces yo te decía mi amor que esto es lo que te está saliendo en la lectura, con esto no pienses que yo te estoy diciendo esto, no, esto es lo que mis muertos están comunicando. Las personas te van a estar percibiendo de esa manera, personas o sea que son de repente tus familiares, tus amigos y todo esto. Pudieras estar envuelto o envuelto en una situación legal para tú exigir lo que es tuyo o para que alguien pues te exija que firmes un documento porque de repente pues pudieras estar quedando como si fuera pues fuera de algo, ok. Yo veo aparte pues de todo esto que la gente pues pudiera estar como no entendiendo de tus sentimientos, tu dolor y todo este tipo de cosas, ok. Habla de que vas a estar trabajando muchísimo con el perdón, vas a estar trabajando mucho con la espiritualidad, yo te veo buscando muchas soluciones como si fuera pues de medicina holística, acupuntura, te veo visitando pues gurús o personas que sanen con las manos, personas que hagan reiki, tú vas a estar tratando de sanar todas tus situaciones. Ese árbol geneológico familiar definitivamente pues lo vas a estar sanando. Esas constelaciones familiares van a estar pues siendo intentando ser sanadas en estos momentos porque tú vas a trabajar el tú investigar el por qué tanto dolor en tu cuerpo, el por qué de repente en tu vida siempre se repite lo mismo. Tú vas a estar buscando cómo solucionar pues todo esto en tu época de cumpleaños. Te vas a acercar mucho a Dios, este va a ser pues un mes sumamente espiritual en el cual tú vas a presenciar bastantes milagros de salud y económicos. Vas a estar trabajando muchísimo con los ángeles, con los siete arcángeles, pero siento mucho a San Miguel y siento mucho a Satquiel. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Bueno, lo primero pues que te veo es algo con el símbolo del infinito. Habla de que definitivamente te vas a pegar a todas tus creencias y tu fe. Habla de que esto te va a estar ayudando bastante. Pudieras estar planeando un viaje y habla pobre bola de cristal. Igual vice cae, no se rompe. Es increíble. La bola de cristal más duradera y más resistente que pues que yo he conocido. Bueno, Scorpion, entonces vas a estar pensando en un viaje. Vas a estar pensando de repente pues en hacerlo o en no hacerlo. Vamos a seguir pues adelante con la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número siete. Habla de que te vas a sentir un poco sola, solo y te vas a sentir como si fuera pues muy castigada o castigado. El pasado se remueve, ¿ok? Esto es una época en la cual tus seres queridos, vamos a suponer hijos o hijas o padres o madres realmente pues te hacen recordar los traumas que tú viviste y sufriste. Entonces esas constelaciones familiares van a estar ardiendo, ¿ok? Porque tú vas a estar tratando de sanar lo que es malo y tratando de poner pues en un lugar todo lo que tiene que ponerse en un lugar. Veo muchos papeles de por medio. Veo de repente peleas entre familiares con papeles. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho, así es, ya es. Bueno, Scorpion, decirte mi amor que estas lecturas son generales. Bueno, eso ya te lo estaba diciendo para que no te ofendieras porque hay gente que se lo toma de una manera terrible. Ustedes saben que va hay un signo que pues yo tengo una persona que me sigue. No voy a decir evidentemente pues el nombre de la persona, pero esta señora me escribe a mí todos los fines de semana a contestarme las lecturas como si ella estuviera hablando conmigo. Y entonces me dice, mira, esto me pasó, esto no me pasó como tú dijiste. O sea, es algo que realmente nadie lo había pues hecho en su vida. Y pues, ¿qué les digo? O sea, cada loco con su tema. Porque no sé, como que no tiene pues mucha lógica. Creo que pues nadie pues había hecho eso en su vida. Entonces, por eso pues quiero estar haciendo la aclaración de que estas lecturas son generales porque hay personas que se la toman como si yo te lo estuviera diciendo a ti directamente, pero esto no es así. O sea, yo simplemente recibo mensajes de mis muertos, de mis espíritus y los comparto. Lo primero que te sale es la corona. Habla de que tú vas a estar intentando recuperar tu reinado, tu vida, de que lo vas a estar recuperando. Pero también hay una persona que te va a estar tratando como una reina o como un rey. Yo siento que esto puede estar siendo como una pareja o algo así. Aparte pues de todo esto, te está saliendo pues el bastoncito de Navidad. Recibes un regalo como si fuera pues antes de tiempo. Te está saliendo el cisne dorado. Definitivamente pues tú vas a estar viviendo como si fuera pues una resurrección en la cual vas a estar brillando bastante. Te está saliendo la pluma. Los ángeles van a estar contigo. Te está saliendo el conejito. Espera un momento. Blanco. Hay un evento inesperado, rápido que va a estar llegando a tu vida. Y la triqueta. Vas a trabajar con temas de Feng Shui para atraer la prosperidad. Pero también pues tu economía se duplica tres veces. O se triplica, perdón. Este símbolo pues a mí me habla de todo lo que viene siendo la India. Creencias que tienen que ver o sea con la espiritualidad, con la transmutación. Y tú vas a estar viviendo todo esto, Scorpion. Ok. Vamos a seguir adelante con tu lectura de cartas. Vamos a seguir adelante con el tarot de renacentista. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion para el mes de noviembre. En el corte de tus cartas habla de que tus espíritus te van a estar ayudando a impulsarte. Pero tú conoces a personas espirituales que te van a estar pues ayudando también para que tú de repente pues pudieras estar siendo pues más completa o más completo como ser humano. Habla de que lamentablemente te vibra la infidelidad. Tienes que tener cuidado con una persona del elemento del fuego, aries, leo, sagitario. Aparte pues de todo esto pudieras estar teniendo bastante cuidado con la infidelidad. O sea, te vibra demasiado. Las personas van a estar hablando mal de ti a tus espaldas. Y aparte de todo si tienes pareja pues tu pareja también parece que va a estar de repente hablando con otra persona. Llega una prosperidad muy anhelada. Y esa prosperidad anhelada definitivamente pues va a estar llegando por medio como si fuera pues de un espíritu. Ok. Pero se te van a estar abriendo mucho los caminos. Si tú tienes un negocio te va a ir muy bien. Y si tú trabajas como en un lugar que te tengan que estar dando conexiones o propinas definitivamente pues viene algo muy positivo para ti. Porque es como que un dinero que tú habías estado esperando eso se te da. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver Scorpion, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, en el corte de tus cartas cuídate mucho con las rupturas de relaciones. Es muy posible que tú pues estés pasando por esa situación precisamente porque no te entienden, porque te juzgan. Ok. Y así sucesivamente. Bueno, entonces tienes que tener bastante cuidado con esto. Principalmente por los temas de infidelidad. Ok. Vamos a suponer pues que tu pareja está hablando con otra persona o lo que sea. Pero también pues yo siento una energía por ahí que anda pues volando, que te está impidiendo el tú seguir pues como si fuera adelante como con tu vida. O sea, como que muchos conflictos de repente con familiares o conflictos de repente con tu pareja o lo que sea. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion para el mes de noviembre. Definitivamente viene para ti una gran prosperidad, pero también vienen gastos. Vamos a seguir adelante. Scorpion, recordándote que estas lecturas son generales. Que si te gusta la lectura, por favor apóyame con un like para que YouTube recomiende pues el video. Y aparte pues de todo esto, suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 236 mil suscriptores. Si tú me ayudas por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcasts, pudieras estar de repente pues pasándote pues por YouTube para que veas mi red social principal y me pudieras estar encontrando como soluciones místicas, como oraciones místicas liberadoras y rituales infinitamente poderosos. En la baraja española Scorpion te está saliendo que puedes llegar a tener peleas por dinero. Esto puede estar siendo entre familiares o por algún bien inmueble. De repente pues tus hijos te puedan estar acusando de mala madre o de mal padre o algo como por el estilo. Pero también si tú eres hijo, ok, o hija, pudieras estar siendo lo contrario. Que te acusen a ti de ser un mal hijo y que te acaben por ahí nada más porque tú no quieras estar dando dinero como antes o lo que sea. Yo veo que vas a tener como si fuera pues un triunfo. Habla de que te van a estar acusando de ser una persona tóxica. Que te van a estar comparando con alguien de tu vida o de tu pasado y te van a decir en tu cara. Tú sabes que mientras tú por ejemplo me estás hablando mal de esa persona pues esa persona a mí nunca me habló mal de ti. O sea, es como que te van a estar tratando de señalar. Pero al final pues yo veo que tú terminas con paz, terminas con tranquilidad. Hay que tener mucho cuidado con las lágrimas provocadas por familiares que van a estar siendo extremadamente crueles contigo. Entonces eso hay que pues tener en cuenta que todo el mundo pues carga con su mochila emocional y entonces tú no eres el único ni la única. Recuérdate que el otro también tiene traumas. Recuérdate que el otro así como tú te sientes sola o solo también pues esa persona se puede sentir así. Bueno pues mira, en el corte de tus cartas habla lamentablemente de un trabajo de brujería para que tú no estés feliz. ¿Ok? También esa casa tuya hay que limpiarla porque tiene demasiada negatividad y eso no te está dejando dormir. Míralo aquí. Eso no te está dejando dormir. Hay una mujer del extranjero que te pudo hacer como si fuera algún tipo de trabajo de brujería por temas de dinero. Habla de que de todos modos tú vas a dejar esto atrás y aparte pues de todo esto habla de un regalo del universo y del cielo para que tú seas feliz. ¿Ok? Así que bueno, súper bien. Vamos a seguir entonces adelante con el taro de las sombras. Scorpion recuerda que me puedes estar dejando un corazoncito verde también en los comentarios. Recuérdate también que tú pudieras estar dejando una donación si así pues lo quieres. Vamos a seguir adelante con esta lectura. También encuentras tu lectura semanal y también tienes la lectura del 2023 en el playlist del canal desde la semana pasada. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a tomar tu vida en tus manos y que ya no vas a permitir que nadie más te haga daño o te traicione. Así que le vas a estar diciendo pues a todo el mundo son su cara que ya pues no vas a permitir pues más abuso de repente pues hacia ti. Esto principalmente las personas que tienen problemas con la familia. Habla de que te vas a estar liberando de una situación y te alejas. ¿Ok? Te alejas o sea de una persona muy tóxica o pudieran estarse pues alejando como si fuera pues de ti también. Esto principalmente con el tema de los hijos. Como les dije pues las relaciones familiares van a estar demasiado encendidas en estos días. Así que pues mucho cuidado si no te llevas bien con una hija, con un hijo o con una hermana o un hermano. No lo sé. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Chantal, un nuevo romance similante ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrate para dar y recibir amor. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu paz, bienestar y crecimiento espiritual. Bueno Scorpion, vas a estar haciendo entonces una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Lo siento, fue muy rápido. La respuesta es un sí. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. color de la suerte viene siendo pues el verde. Números de la suerte van a ser el 11, el 02, el 20, 70, 07, 10, 01, 12, 21, 31, 13, 56, 95, 12, 21, 24, 42. Y el día dorado va a estar siendo el 06, así que va a ser pues el día 6. El signo más compatible va a estar siendo Sagitario, el menos compatible va a estar siendo Acuario. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo rosado para que sanes las heridas de tu corazón que te han provocado las personas que deberían de pues amarte incondicionalmente. Que Dios te bendiga mucho Scorpion, muchas bendiciones y cuídate mucho. ¡Bye, bye! Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!